Para visitar Portillo de la Escuela de Montaña se realizó el juramento a la bandera, oportunidad en que un grupo de 100 soldados conscriptos del Instituto Militar prestó el solemne juramento. Donde los soldados adquieren un compromiso de honor y que dura para toda la vida. Y que mejor marco que nuestra imponente cordillera, que impone de un montón de sacrificios para trabajar y vivir acá. Este importante acto se retomó en el cuartel militar Portillo desde el año 2010, luego de varios años en que se había perdido la tradición. Es realmente un honor presenciar el juramento a la bandera en este marco, en medio de la montaña, bajo la nieve. De verdad que la posibilidad de compartir además con la familia le da un marco especial. En su discurso, el comandante del Instituto señaló que desde ahora estos jóvenes soldados asumieron un compromiso trascendental en sus vidas, representando con ellos los valores militares de ayer, hoy y siempre. Me parece súper bien y además es mi hijo y tengo que venir a verlo y no siento ni siquiera frío para estar con él. ¿Qué le parece que él va a jurar la bandera? Un orgullo súper grande. Ay, es una experiencia muy bonita y feliz de estar aquí. Previamente participaron también de la Vigilia de Armas en la Iglesia de los Padres Pasionistas, liturgia que busca preparar espiritualmente a quienes dispondrán la entrega de sus vidas a Dios y la patria, siendo parte desde ahora de un ejército vencedor y jamás vencido.